Bueno, tú tienes una duda que es legítima. Ahora yo te voy a aclarar. Luis Hermosilla fue mi abogado porque era el abogado que estaba contratado, que no es un secreto para nadie, por el Ministerio del Interior. Él dejó de ser mi abogado hace muchísimo tiempo. Yo tengo una abogada y efectivamente cuando alguien se querella en contra tuya, que tú ya lo debes saber porque también has sido querellado, ya terminó tu juicio, el mío todavía no termina, uno tiene inmediatamente la calidad de imputado. Yo fui querellada por una empresa que participó en una licitación pública, donde participaron ocho empresas que consideró que se debería haber ganado la licitación. Eso no ocurrió y presentó una querella. Ahora, respecto a la defensa que él tuvo, tú puedes acceder al expediente, el expediente no está reservado, es bastante público, lo único que hizo fue presentar patrocinio y poder. El resto lo hizo todo otra abogada, que es la abogada que trabaja conmigo y que está hoy día presente. Ahora, lo importante... Qué bueno que se aclara la investigación en curso, yo creo que lo importante... No, si yo no tengo ningún problema en aclarar... A quienes quieren, a Catrín Martorell y Pancho Rebo, que no discutamos sobre su caso, no hemos sido... ¡Dauro, Dauro, Dauro, Dauro! ¡Dauro, que termine Catrín Martorell! ¡Dauro, te voy a escuchar! ¡Muéltame a Dauro, muéltame a Dauro! ¡Dauro, te voy a escuchar, pero déjame terminar! Te voy a escuchar y así como tú me preguntas, yo te respondo. No se te ve tranquilo. Mira, lo importante es que esto no tiene y ni puede tener, ni de parte mía, aunque haya sido mi abogado o el abogado del Ministerio del Interior, no puede tener dos miradas. Esto es, claro, un hecho de corrupción y un hecho de corrupción grave. Y no le pienso bajar el perfil, no me interesa hacerlo, quiero que la justicia actúe con toda la fuerza de la ley, porque hoy día son las instituciones las que se están viendo afectadas y la confianza de la gente. Y por eso es clave que las cosas pasen. He gustado y Johanne, a ver. Una mirada un poco más amplia sobre este tema. Aquí claramente el caso de Mocilla afecta la fe pública. ¡Obvio! Y afecta la fe pública de la profesión de abogado. Que sigue todavía en el colegio de abogados. Porque mucha gente pensará que todos los abogados estamos así, no, no es así. Pero, Gustavo, solo una acotación. En el colegio de abogados abrieron una investigación y la tienen suspendida. Así es. Entonces, por favor. Y por lo tanto uno tiene todo el derecho a pensar que hay tráfico de influencia. Por eso lo estoy diciendo. Está suspendida la investigación. Claro. Entonces, vamos. Quiero recordar otro tema. A propósito de que en los audios de Mocilla salió el tema del servicio de impuesto interno. Sí. No nos olvidemos que en el caso del servicio de impuesto interno y particularmente en el caso del juez del Tribunal Tributario y Adonero que está procesado por el Ministerio Público. Hay también otros, eventualmente, otros abogados de grandes estudios que son chibutaristas. Que también tenían ciertos acuerdos con este juez. Entonces, estamos viendo que efectivamente hay un grupo de abogados que se mueve, más que por su calidad técnica, se mueve por tráfico de influencia. Y el hecho, y esto evidentemente afecta algo mucho más importante, afecta la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. Totalmente. Y en ese sentido, a mí me encantaría, y es una pregunta que dejo abierta, pero en el caso de Luis Hermosilla, él recibió información clasificada de 12 causas. No de todas esas causas era abogado patrocinante. Y es más, dentro de esas causas de las que recibió información está el caso Domingo y está el caso de Enjoy. Enjoy. Enjoy, y que tiene que ver con ciertos beneficios por el cual el presidente Piñera estaba siendo investigado. Y esto lo quiero enlazar con lo siguiente. El casino Enjoy, que ha estado metido, que estuvo metido en el caso de colusión dura, que se investigó y que se implicó el allanamiento en el mes de agosto del año 2022, de los ejecutivos representantes de Enjoy, de Dreams y de Marina del Sol, todavía está pendiente en la Fiscalía Nacional Económica. Yo hoy acabo de ingresar por la oficina de parte, una pregunta, ¿en qué estado está esto, señor Fiscal Nacional Económico? ¿O es que acaso ha recibido algún tipo de llamada, algún abogado, conspicuo o algún WhatsApp? Ojalá que no aparezca en eso. Buena pregunta de Lorca. ¿Johannes Kaiser o Pancho Regórez? Yo tengo que decir que, bueno, en muchas cosas no estoy de acuerdo con Dao, pero sí estoy de acuerdo en un punto. Este país efectivamente no ha hecho ningún esfuerzo para detener el lavado de dinero. Ninguno. La unidad de análisis financiero está completamente desfondada. Y lo sabemos hace mucho tiempo que aquí se lavan varios puntos del PIB. Y eso, ¿por qué ninguna administración se ha metido a repotencializar eso? Si el ministro de Hacienda quiere plata, ahí sí que hay plata. Ahí sí que hay plata. O sea, le va a meter el puesto a las bebidas deportivas ahora. El ministro de Hacienda creo que reforzó la UAF con 50 funcionarios. Una cuestión que probablemente le dolió en el alma con lo que era 50 funcionarios, ahí es donde tendríamos que tener mil, probablemente. De acuerdo. Pero el ministro de Hacienda se habrá donde se gasta la plata. No se la gasta en controlar la plata del narco. No se gasta la plata en controlar la frontera con Bolivia. Quizás sea por el contrabando que pasa de Iquique a Bolivia y de Bolivia a Chile en forma de droga. No tengo idea. A estas alturas, efectivamente uno puede partir de la premisa de que hay personas en puestos específicos que le hacen sabotaje a la seguridad nacional. Y eso a mí me tiene aterrado por lo demás, tribunales. Oye, usted cuando condena a gente por delitos inventados, cuando usted condena por razones políticas, deja libre por razones políticas. Así empezamos ya en los años 60, 70, 80, seguimos con eso en los 90. Cuando usted condena por razones políticas, en algún momento lo va a hacer también por razones financieras. Cuando la justicia se corrompe y empieza a prevaricar, cuando los tribunales, los jueces empiezan a prevaricar, primero lo hacen por razones loables y después ya no tanto. Y yo creo que hemos llegado al punto en que efectivamente también tenemos que echarle un ojo a lo que están haciendo nuestros jueces. Porque hay cosas que son legalmente impresentables, condenas y absoluciones, que son absolutamente impresentables en cualquier estado de derecho. Y lo que sucede, ¿para qué hablar de la juzgamiento del servicio médico legal? 20 años y no las identifican, no ordenan la identificación. 20 años y mantienen la ficción, el secuestro permanente no entrega los restos. Yo les voy a decir una cosa, sí, aquí hay corrupción, Dauro, tú tienes razón, mucha gente está profitando de esto, probablemente sea incluso transversal. Pero la verdad es que también tenemos que decir lo que está pasando, porque de otra manera no vamos a reaccionar en la dirección que corresponde. Aquí necesito un ejemplo de acero, este país que está más de caballo. Pancho Rego, déjame hacer una reflexión un poquito general, porque siento yo que en este momento estamos en la tormenta perfecta. Yo tengo a Héctor Espinosa, exdirector general de la Policía de Investigaciones, formalizado por aprovisiones de vida de 140 millones de pesos. Tengo hoy día a Sergio Muñoz, actual director de la PDI, que va a ser formalizado mañana por entregar la información a un mafioso como Luis Hermosilla sobre cinco casos en particular. Son cinco, Gustavo, pero son 12 filtraciones en total, pero sobre cinco casos. Tengo al general Ricardo Yáñez, que yo creo que es inocente, realmente de todo corazón, que va a ser formalizado prontamente por un delito de omisión, básicamente porque el Partido Comunista quiere un poquito de sangre, porque sí, le sigue gustando la sangre al Partido Comunista. El problema es que mi problema no se inicia solamente ahí. Si yo me paso el Poder Judicial, tengo jueces de activistas de izquierda como Daniel Urrutia, que señalaban después del octubrismo que enchele había el terrorismo de Estado. ¿Cierto? Francisco Ramos, di otro nombre más. Silencio, guarda silencio, después habla. Después tengo el problema que este gobierno de Gabriel Boric, designó 94 ministros de la Corte de Apelaciones y 12 ministros integrantes de la Corte Suprema. Son abogados integrantes. En el listado, yo me encuentro con Patricia Muñoz, exdefensora de la INE que llamaba a saltarse el torniquete. Me encuentro con Irine Rojas, activista de la Constitución de Elisa Loncón. Me encuentro con Fernando Gonsalve, militante del Partido Comunista, demandante contra Sebastián Pellera y creyente. Me encuentro con Jonathan Valenzuela, abogado Javiera Martínez, directora de presupuestos. Y me encuentro con Carlos Garzúa, que fue candidato a la Convención Constitucional. Después me paso a juzgados de garantía, como por ejemplo en Arica, que es donde se va a formalizar a los miembros de los gallegos del Tren de Aragua. Sí. 33 compadres delincuentes de los más altos delincuentes de este país. Y los jueces, ¿tú sabes qué están haciendo? Arrancando. Se están inhabilitando porque les da miedo enfrentar a los miembros del Tren de Aragua. Y después tengo un ministerio público que cuando quiere actuar, actúa súper lindo, súper rápido. Se meten las conversaciones, pero cuando se trata de enfrentar al crimen organizado, puta, parece que no avanzamos. Entonces mi tormenta perfecta es que tengo lamentablemente la institución de la Fuerza Terror y Seguridad Pública, a mi general director de Carabineros y al director general de la API formalizado, cuando no debería ser así. Tengo a jueces integrantes de la Corte Suprema que son izquierdistas activistas. No debería estar formalizado. Tengo a jueces como el Corte Urrutia que son activistas de izquierda, pro-ctubrismo, pro-partido comunista, pro-delincuencia, pro-violencia, que los compadres más encima, como el Corte Urrutia, se atribuían causas de la primera línea para dejarlos libres. Eso era. Eso es el poder judicial en Chile. Y después tengo lamentablemente al ministerio público que no hace la pena. Yo creo que aquí todos los que estamos acá estamos de acuerdo que lo de Hermosilla es una caja de Pandora que está recién iniciando. Repito, son 700.000 conversaciones de WhatsApp con diferentes actores. Aquí igual tienen que salir las conversaciones también que hay con otro tipo de actores también del gobierno. Y van a aparecer, estoy seguro de que ellos. Pero lo que no podemos dejar de decir en este programa es que cuando ocurre lo que dice Pancho, que tenemos las instituciones, no de ahora, solamente Pancho, disculpa, lo dijo alguien acá en el panel. Tenemos altos mandos del Ejército que van a ser condenados. La Fiscalía está habiendo 20 años para altos mandos del Ejército y de Carabineros que se robaron miles de millones de pesos. Entonces, ¿a quién tenemos que pedirle perdón en este programa? No nosotros. Los que han cometido estos actos es a los miles de funcionarios de Carabineros, de la PDI, de los militares que resguardan el orden público. Esos son los más afectados. Así es. Porque a veces ellos no tienen ni cómo salir a cuidar el orden ni seguridad. Porque no tienen condiciones ni a veces ni para la vencida, ni un buen carro policial. A ellos hay que pedirle disculpas de esta sinvergüenzura, de este robo y de este descarado señor. Fidel, si tenemos déficit de nuevos carabineros. Por eso digo, de este descarado señor. ¿Qué pasa con los políticos? Disculpa, yo te escuché con mucha atención. Disculpa. Termino con lo siguiente. De este descarado señor Hermosilla, que ha demostrado y demostró en esas conversaciones. Mire, la abogada, ¿cómo se llama? Villalobo. Sí. No es ninguna santa. La leo. Ni una. La leo. Pero si no hubiera grabado esa conversación, esto hubiera seguido por largos años como fue en su momento, el caso del financiamiento ilegal de la política, que una grabación permitió destapar el escándalo de cómo se financiaba la política en el país. El primer audio que se filtra, Luis Hermosilla, en noviembre del año anterior, cuando él dice públicamente, esto que estamos haciendo, esta weá, es delito. Es delito. Por eso no hay una forma de hacerlo, Leo. Y si hay que quemar algo, y si hay que romper evidencia, hay que hacerlo. Que se pierda. Perdón, que se pierdan computadores. Gonzalo, Gonzalo, hay algo súper grave. A ver, ordenémoslo un poquito. Ordenémoslo un poquito. Muteámelo a todos, muteámelo a todos. Están hablando todos al mismo tiempo. Estás viendo la temporada número 4 de Sin Filtro. A ver. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué momento es la conversación de Johanes por... ¿En qué momento los políticos? No, lo que dije fue lo siguiente. Aquí se han perdido las grabaciones que implicaban a Jaduy. ¿Por qué se han perdido computadores en los ministerios? Justo lo que describía el señor Hermosilla que había que hacer para arreglar el caso. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, por favor, adelante. José Miguel Insulza, que es un senador de mi partido que yo respeto enormemente. Ayer yo no estuve de acuerdo con lo que dijo. Dijo, es que la fiscalía sorprendió al gobierno, poco menos, porque nos avisó. Oye, discúlpame, si la otra vez se filtró que iban a allanar al otro día el Ministerio de Desarrollo Social y en la noche se robaron los computadores. Llegó un guardia que conversaba con un ministro Jackson falso. Se llevaron los computadores en un Uber. ¿Qué ladrón va a llevar los computadores en un Uber y va a pagar con transferencias? Ese robo yo, de verdad. Gonzalo, sigo diciendo lo que se haya querido ya conmigo, no creo nada. Un segundo, Gonzalo. Porque la gente empieza a escuchar lo que está pasando, lo que sucede en la PDI, lo que sucede en Carabineros, lo que sucede en Servicio Impuesto Interno, lo que sucede en el Congreso y la verdad es que esto es un cabalé, digamos. Acá la gente hace lo que quiere, se roban todo y nadie se va a preso. Aquí hay algo aún más grave. Hay algo aún más grave. En el tribunal, cuando se pierden los antecedentes en la hoja de vida del señor Espinosa, el anterior... Héctor Espinosa. Héctor Espinosa se perdió. No se perdió, mira. Y cuando en el diálogo, en las filtraciones sale, ¿por qué se pierde? Y habla este señor Muñoz con Hermosilla, cuando Hermosilla le dice, no, la jueza estaba enojada e indignada, ¿por qué era posible que la hoja de vida del señor Héctor Espinosa se hubiera perdido como antecedente y prueba judicial? Y lo que le responde el señor Sergio Yáñez es francamente increíble. Le dice... Sergio Muñoz. Sergio Muñoz, perdón. Le doy una minuta. Perdón, Sergio Muñoz, Sergio Muñoz. Sergio Muñoz. El ex VI. Le dice, es que habría sido peor que la jueza le hubiese tenido a la vista. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio de nombramiento de este tipo de autoridades? ¿Es que acaso no se revisan los antecedentes? De hecho el subrogante, el que está subrogando al actual ex jefe de la policía de investigaciones, también tiene denuncias por tortura. Entonces, ¿de qué policía estamos hablando? Lorca, fácil, pregúntale a Juan Andrés si trabaja en la subsecretaría de interior, en el ministerio de interior. ¿No sabe qué información que nos podría develar si tuviera alguna información? Pero ahí se hace el nombramiento. A ver, se hace el nombramiento. ¿Dónde está usted? Si supéramos qué hace la subsecretaría. Oye, Alan, parte. Mira, no te voy a responder a ti, quiero tomar otro tema. No, 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 no. No son los temas que usted quiera. Vamos, 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 sigamos la pauta de qué me quiere hablar. No, te quiero hablar de este tema Ya, Juan Andrés Sí, para un poco No, no, pero es que Juan Andrés me dice que era hablar de otro tema No, 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 quiero hablar de otro tema, ¿en qué sentido? ¿Puedo decir algo con Andrés un cortito? Perdón, pero te dejo para que cambie el tema, es para cerrar este No, 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 si no lo voy a cambiar, mira ¿Qué es lo que ocurre con la Administración de Justicia en Chile? ¿Quién hizo la reforma procesal penal? La derecha con la concertación El fracaso de la concertación y de la derecha respecto a la reforma procesal penal es el resultado de lo que hoy día estamos viendo Y eso tiene nombre y apellido político, por eso yo digo concertación y derecha Porque no hay... Pero Juan Andrés, acá estamos hablando de corrupción Por eso, porque la... Oye, oye Déjame terminar Oye, Gonzalo, déjame terminar Déjame terminar Los tribunales plurinacionales son un invento de la concertación A ver, Juan Andrés Es que todo es culpa de la reforma Todo es culpa de otra cosa No, no, no De la Administración de Justicia La reforma procesal penal Para tu conocimiento Se hace precisamente en un momento en que Muchos de estos temas Estaban empezando a florecer con fuerza en Chile Muchos Y ocurre que estos temas Empezaron a crecer A crecer A crecer Y lo que ocurre en este momento Es que la Administración de Justicia Entre otros poderes Está fracasando Por lo tanto, yo creo que Desde el punto de vista De la responsabilidad política Para poder hacer un cambio radical Que impida que esto siga ocurriendo Tiene que partir, entre otras cosas Por un cambio A la Administración de Justicia Importante Pero Juan Andrés En un país serio Una persona corrupta Se va a presa Acá una persona corrupta Paga la condena del campo Para tu conocimiento A Juan Andrés le gusta hablar De cualquier cosa A la gente No le hacía de bores Como si fuera una causa Por lo que se hable No, pues Oye Oye, pero Juan Andrés Por eso hablo Como una persona izquierda ¿Sí? Pero como habla Pero Pero ¿En garantismo penal? ¿En garantismo penal? ¿En garantismo penal? No, Juan Andrés No, no, no A ver, muchachos Saludamos Nos vamos al Marketplace Tiene ese filtro Al enparte Al enparte No, no Si Juan Andrés Como a Juan Andrés Le gusta hablar de otra cosa Juan Andrés Tú me podrías decir Tú me podrías decir Que esta ¿Qué reforma hizo el Partido Comunista? Solo para saber, digamos No, no, no Ninguna La reforma Mi pregunta va a eso Mi pregunta va a eso Porque no éramos A esta hora A esta hora No se está entendiendo nada, muchachos No, pero es que A esta hora A esta hora Sonido de lluvia No, pero mira Pero A esta hora En Cuba El que sabe lo que pasa En Cuba El pueblo cubano Sale a gritar Tenemos hambre Tenemos hambre El Granma El Granma Hace un mes atrás Publica Que hay pan para un mes ¿A dónde te queda la libertad de presión? Entonces La pregunta Nuevamente Porque Venezuela No quiso responder la pregunta Cuba tampoco quiere responder la pregunta Nicaragua no quiere responder la pregunta No, pero si como él al cambiar el tema Yo lo cambio también Don Gonzalo